Música Iniciamos con el desarrollo de la información, un pandillero muerto fue el resultado de un enfrentamiento entre grupos criminales de pandillas y miembros de la Policía Nacional Civil. El hecho se registró en la colonia Santa Teresa de Apopa. En esa bolsa, autoridades de medicina legal llevan el cuerpo de un sujeto presunto pandillero identificado como Adolfo Moisés Ramírez Colocho, de 37 años, quien murió abatido por elementos de la Policía Nacional Civil. Una persona de sexo masculino que ha fallecido producto de heridas de impacto de arma de fuego. Esto ha sido exactamente sobre desagüe de agua residual ubicada en final calle Las Flores y calle Las Marías de la colonia Santa Teresa de Las Flores. El hecho sucedió aproximadamente a entre 10 y media de la mañana. La persona se daba a la fuga, posteriormente de haber sido interceptado un vehículo en el cual se conducían tres personas. Le mandan la orden de que se detengan, intentan dar a la fuga, una segunda persona se baja con anterioridad, posteriormente él se dirige a huir, se hace la ribera del río y efectivamente en ese momento es interceptado. El enfrentamiento se registró en la colonia Santa Teresa de Las Flores, en Apopa. La víctima aparentemente abrió fuego en contra de los uniformados cuando estos patrullaban la zona. 37 años. El nombre del fallecido es Adolfo Moisés Ramírez Colocho. No, no tenía tatuajes. Vinculaciones con pandillas no se pueden confirmar en ese momento. Las autoridades rastrearon la zona ya que el presunto pandillero se conducía en un vehículo junto a otros sujetos, sin embargo no se hicieron efectivas más capturas. En San Salvador para TVO Noticias, Josué Natambakis. En la cuarta calle oriente del barrio San Isidro, en el municipio de El Tránsito, en San Miguel, esta mañana las autoridades realizaron el levantamiento de un cadáver en donde la víctima era un indigente que aparentemente fue asesinado de un golpe en la cabeza. Al amanecer de este día, las autoridades del municipio de El Tránsito fueron alertadas sobre la muerte de una persona conocido en el lugar como un indigente. Lo que a eso de las 5, 05 horas de este día fue encontrado fallecido la persona en este lugar. En la acera donde estaba el cuerpo tendido quedaron los rastros de sangre. En un primer momento se manejaba el hecho como una muerte por intoxicación alcohólica, pero el médico forense al realizar la inspección junto con la fiscalía y técnicos oculares, determinaron que el hombre de 60 años, identificado como Antonio Polio Gómez, había sido asesinado. Siendo la causa de la muerte, múltiples lesiones producidas por objeto contuso. Hasta ese momento no se ha podido determinar el objeto con el cual se le produjeron las lesiones a la víctima. Se enviará autopsia para su respectivo análisis. El oxizo siempre rondaba las calles del centro del municipio. Originario del cantón Primavera y su asesinato asombra a los vecinos. Al parecer, según los datos que se tienen, era una persona que acostumbraba a ingerir bebidas alcohólicas y permanecía por ese sector. Quien o quienes hayan sido los victimarios se desconoce, aunque no se descarta como un posible móvil una riña, una versión que será determinada mediante la investigación que ya ha dado inicio. Natalia Hernández, TVO Noticias. El cuerpo sin vida de un hombre fue descubierto en la colonia Altavisa, al oriente de la capital, aparentemente la víctima fue estrangulada. El cadáver fue localizado tras la denuncia ciudadana en la colonia Altavista, en el límite con el municipio de Tonacatepeque. No se sabe realmente, aunque posiblemente pudieron haber sido pandilleros, porque en la colonia donde se ha dado el hecho hay presencia de miembros de pandillas, pandillas 18, revolucionarios. El cuerpo de la víctima presentaba señales de tortura y tenía una cuerda amarrada en el cuello, lo que hace pensar que este fue estrangulado. La víctima no fue identificada y las autoridades descartaron que este tuviera pertenencia a grupos de pandillas. En San Salvador, para TVO Noticias, Josué Natambakis. Acompáñenos a una pausa comercial, regresamos enseguida.